La pesta es la mía, ¿no? ¿Tú ya la tomaste? Sí, ya. La de la patita es mía. La de la patita es mía. 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 Se inventa la patita es mía. La patita es mía. La patita es mía. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Santos! 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 Eh, a uno, pa' que la uno, güey. Eh, pa' que la uno. ¡Volta, voltea, voltea, acá está! ¡Volta, voltea, voltea! ¡Aguas tú! ¡Volta, venga! ¡Voy! ¡Vivo! 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 ¡Viva la cabeza! ¡Vivo, güey! ¡Vivo, vivo, vivo, vivo! ¡Vamos abajo! ¡Vivo, vivo! ¡Vivo, vivo! ¡Corre! ¡Vivo, arre, ve, ve, ve! ¡Ya está, espalda! ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Vivo, vivo, vivo! Abre, abre, abre. Corta, corta. Ahí está. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Poblé. Si, si, si. Ahora pelea. Ahora pelea, ahora pelea. Sal, sal, sal. ¡Pablo! ¡Pablo! Ya, ya, ya. ¡Vamos tú! ¡Vale! ¡Limitarle, Eddy! ¡Limitarle! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡A uno, eh! ¡Oye! ¿Los menores no pueden salir? Sí, sí, sí. Sí, ¿por qué? ¡Ah! ¡Vale, dale! 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 ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Sin miedo, Pablo! ¡Vamos! ¡Ahhh ¡Jale más, jale! ¡Solo, sube, venlo! ¡Déjale! ¡Arriba! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vuelta! ¡Saltó! ¡Súbrelo! ¡Voy, borre! ¡Bota! ¡Bote que no bote! ¡Solo! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Salt! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, Pablo! ¡Ahí, pedra! ¡Arriba, Pablo! ¡Guau, leen! ¡Vamat baja, Paul! ¡Pankajazo! ¡Abrote! ¡Vamos, palo! ¡Mamá! ¡Por lejos! ¡ Reece! ¡Se es tranquilo para que no caigan así! ¡Está bien todo, dale! ¡Todo, dale! ¡Aquí! ¡Ese ahí! ¡Ese no corre! ¡Ese! ¡Pená, pená! ¡Son dos metros, pala! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Viva! ¡Se la corre! ¡No dijo que no! ¡Atento, Santos! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigues! ¡Ginote! ¡Ginote! ¡Viva! ¡Allí va! ¡Se vea! ¡Se vea! ¡Se vea! ¡Solo! ¡Se va! ¡Solo! ¡Solo! ¡Segundo! 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 ¡Segundo, Ronnie! ¡Solo! ¡Dale! ¡No, no, no! ¡Ana! ¡Gracias! ¡Déjame la madre! ¡Déjame la madre! ¡Tengo! ¡Sí! Bueno, atrás borrada, atrás borrada. ¿Él? ¿Él? ¿Te marca? ¡Ginote! ¡Ginote! ¡Es ponerlo! ¡Solo! ¡Mierda! ¡No la agarre! ¡No la agarre! ¡No la agarre! ¡Slogo! ¡Vaya uno! ¡Vaya uno! ¡Vaya uno! ¡Vaya uno! ¡Vaya uno! ¡Vaya uno! Marca, borre, borre, vaya. ¡Gantos! ¡Corre! ¡Golar, va! ¡No! ¡Vamos! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra! ¡Otra, otra! ¡Vamos al campeón! ¡Vale más! ¡Vaya, ven, Terry! ¡Jimmy, más, vente! ¡Derry! ¡Vente, vente, vente! ¡Ahí, ahí! ¡Avanza, Mema! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Eh, va en medio! ¡Va en medio! ¡Sí, Jimmy! ¡Jimmy, tú ahí! ¡Jimmy! ¡Ahí, va! ¡Sí, Jimmy! ¡Ahí! ¡Calma, calma! ¡Eh! ¡Hala! ¡Jimmy! ¡No hay equipo! ¡Bien, chaval! ¡Cuántos! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bie! ¡Bien, boye, boye, bie! ¡Bien, bie, bie, bie! ¡Vamos, profe! ¡Moma, el cambio! ¡Profe! ¿Cuántos cambios hay? Cuántos cambios son? 7 7 Claro que si ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Sigue! 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 ¡Habla! 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 ¡Hab ¡Milita! 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 ¡Mil ¡Más gente! ¡Más gente! ¡La mellera Timmy! ¡La mellera! ¡A la barrera! ¡No está gritando mi compañero! ¡Atenso a tu lado y chate! ¡Dale! ¡Dale! ¡No está gritando mi compañero! ¡Lleva! 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 ¡Vamos! Ya vaya. ¡Vamos! 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 No va a dar el valor. Ya no te ves. No. No va más a la mitad. Me voy. ¡Ego! ¡Ego! ¡Solo! ¡Ego! ¡Ego! ¡Así, yo sí! ¡Ego! 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 Mira, mira cómo estamos arriba. Profe, dale campeón. Vamos a dejar allá, profe. ¡Gracias, campeón! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Calma, Sebastián! ¡Calma, Sebastián! ¡Salta tú y pásate! ¡Salta la línea! 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 ¡ ¡Vamos! 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 ¡Arriba! Baja la mano-! Baja la mano-! Baja la mano-! Mantenha! Gracias, tarjeta! Si paga! Igual, igual! Bien, Mario. Baja, baja! Baja, Ricarlo-! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! 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 El nuevo, solemos. El primero, hoy vamos. ¡Gol! ¡Gol, no! ¡Vale! ¡Cuévale! ¡Vale! ¡Vale! ¡49 mil! ¡Eh! ¡Дale pala lo último pues! ¡Dale! ¡L � de Hitay! ¡ scene Anatomy! ¡Ya! ¡Gracias por ver el video!